Buenos días, Cristian, para vos, para la audiencia del canal. Sí, como bien decís, la causa está caraturada por el momento de investigación de homicidio. Efectivamente, como bien decías, ha ocurrido acá en zona rural de la localidad de Carlos Pellegrini. En el día de hoy, ya gracias a Dios, estamos casi finalizando con el expediente que nos tocó llevar adelante, guiado, lógicamente, por el señor fiscal de la localidad de San Jorge, con el doctor Carlos Pellegrini. Creo que hemos cumplido ya con casi todas o con la totalidad de las directivas que el señor fiscal nos ha encomendado. Ya estamos casi al cierre del citado expediente. En horas calculo que cercanas ya al mediodía de hoy, una comisión policial de la comisaría va a estar viajando a la ciudad de San Jorge entregando el expediente en mano del señor fiscal y, bueno, lógicamente, todos los secuestros y todo lo que se ha logrado en base a la investigación que se ha hecho en el lugar donde ocurrió el hecho. Efectivamente, lamentablemente, días atrás hemos recibido en sede de comisaría quinta una denuncia de una persona residente en Carlos Pellegrini, apoderado de una persona mayor con domicilio en la ciudad del Trebo, y, bueno, se comunicaron teóricamente a un teléfono fijo donde se requirieron algunos que otros datos, siempre manifestando su interlocutor que lo hacía desde la oficina central de ANSES en la ciudad de Buenos Aires. Esta persona comenzó a dar ciertos datos, con posterioridad ya le exigieron o le pidieron que pudiera dar un teléfono celular, lo que también se accedió. Ya con posterioridad pidieron que se acercara a un cajero automático. Esta persona, lógicamente, que ya había sido puesta en conocimiento de que se le iba a hacer una especie de depósito o un depósito en razón de que hacían mención a una posible reparación histórica. La persona accede, se va hasta un cajero automático, sigue ciertos pasos que este interlocutor le iba diciendo, y, bueno, lógicamente que cuando se dio cuenta ya le habían despojado cierto dinero de su caja de ahorro. Lógicamente que ya después, pasado el tiempo, las horas, observó y se dio cuenta de que no le habían depositado nada, según lo que se le había prometido. Y, lógicamente, que se acercó a Sede Policial a dar conocimiento de lo que había sucedido, de que, lógicamente, había sido engañado por esta persona que lo había llamado. Y, bueno, se radicó la denuncia formal en esta comisaría, se le dio conocimiento a la Fiscalía de la Ciudad de San Jorge, a cargo del doctor Sopengni, se dieron las directivas a seguir y, bueno, estamos en el transcurso de la investigación porque, lógicamente, que el dinero fue transferido a una caja de ahorro. Así que nos encontramos en plena tarea investigativa, tratando de requerir los datos correspondientes para tratar de llegar a saber, ¿no es cierto?, de dónde es el banco correspondiente y a nombre de quién está la caja de ahorro que fue transferido este dinero. Sí, efectivamente, hay que tratar de tener un poco más de cuidado con los llamados que recibimos, ya sea a un teléfono celular o a una línea fija. Cualquier oficina que manifieste de que están llamando porque están ofreciendo o nos comunican de que hemos sido favorecidos o se nos va a acreditar una determinada cantidad de dinero, lógicamente, que tenemos que sospechar. En relación a lo que es el tema de ANSES, como fue engañada esta persona de Carlos Pellegrini, no nos olvidemos que acá cerquita, a 20 kilómetros, tenemos una oficina de ANSES y entonces cualquier dato que tendríamos que requerir lo tendríamos que hacer a través de esta oficina porque sabemos que está acá a 20 kilómetros y es algo que es cierto. No podemos guiarnos por una persona que nos está llamando, que dice ser que es de la Ciudad de Buenos Aires, que dice ser que trabaja en la oficina de ANSES y realmente no lo vemos, no sabemos, entonces es muy probable que podamos caer en esto como ha caído esta familia de Carlos Pellegrini que fue despojada de una determinada suma de dinero. Tenemos una oficina de ANSES, como dije bien, a 20 kilómetros en la ciudad de San Jorge y bueno, tendríamos que hacer las consultas correspondientes en este lugar. No demos datos a cualquier persona que nos llama diciendo que es de una determinada entidad y menos en horas de la tarde, 4, 5, 6, 7 de la tarde y que los hagan ir a un cajero porque creo que las oficinas públicas no se manejan de esta manera. Entonces, si recibimos un llamado telefónico donde nos dicen que vamos a recibir una determinada suma de dinero o que se nos debe acreditar una determinada suma de dinero por una cosa o por otra, tratemos de sospechar porque es algo que no nos pasa esto, entonces seamos un poquito más precavidos en suministrar datos a desconocidos porque en sí es un desconocido el que está llamando. Cercioremonos de que a través de la oficina pública correspondiente, si esto es así, cortemos el llamado, no demos ningún dato y en lo posible tratemos de dar aviso de forma inmediata a la comisaría local o algún familiar que tengamos cerca también para que también, no es cierto, opine o busque otra salida y no dar enseguida la mayor cantidad de datos que seguramente le van a requerir a esa familia para después entrar en este ardit de hacerlos confundir y sacarles dinero de sus cuentas o de sus cajas de ahorro. Anoche hemos tenido una excelente reunión en el salón vecino acá del centro de jubilados, agradezco a sus directivos el rato que nos han cedido el salón para poder tener esta reunión. Sí, como bien decías, cuando llegué nuevamente a esta localidad, ya hablando también con la gente de la cooperadora o del grupo de apoyo de la comisaría de Carlos Pellegrini, observamos y lógicamente que nos dábamos cuenta de que había que darle un empuje diferente al grupo porque estábamos un poco quedados y realmente se necesita tener nuevas ideas, un poco más de aspiraciones a mejorar lo que hay, y a colaborar un poco más en sí para el bien del pueblo, porque lógicamente que todo lo que se haga a través de un grupo, de cualquier entidad o de cualquier institución, redunda en bien lógicamente con posterioridad del pueblo. Se ha acercado un grupo interesante de personas, lógicamente uno es de acá del pueblo, conocido de varias personas, se ha manifestado, se ha manifestado por ahí la inquietud o la posibilidad de ver de encarar un nuevo proyecto, de sumar gente nueva, de sumar gente con un poco de menos edad para encarar ciertos temas, y bueno, efectivamente este anhelo se ha concretado, en razón de que estas personas que uno fue hablando se ha ido corriendo porque también le han comentado a sus conocidos, a su gente de confianza, y se ha armado un grupito de unas 15 o 16 personas que se suman al grupo que ya había de apoyo de lo que era en su momento la cooperadora policial, que ahora es un grupo de apoyo. Así que anoche hemos conformado ya casi la totalidad de la gente que va a seguir, un grupo muy interesante, con gente nueva, escuchando a la gente que ya tiene más años dentro de esto, cerciorándonos o cerciorándose el grupo de lo que se hizo en su momento, de las cosas que por ahí estuvieron faltando estos últimos años, y bueno, la verdad que en realidad contento porque creo que de ahora en más también vamos a participar un poco más como institución dentro de la localidad, se van a poder llevar adelante ciertas ideas que se han ido tirando, se han ido plasmando para el bien en sí de la comunidad. Entonces seguramente ya en próximos días ya vamos a dar a conocer en sí la totalidad de la gente que va a estar colaborando con la comisaría de Carlos Pellegrini. En realidad, como dije, contento, entusiasmado, porque creo que vamos a poder hacer un lindo trabajo a nivel local y vamos a colaborar en mucho con la seguridad del pueblo en Carlos Pellegrini para el bien de todos los habitantes del mismo pueblo.